Joven muere en ataque sicarial. El hecho de sangre ocurrió la noche de ayer viernes 15 de septiembre en el corregimiento La Gallera de Cincelejo. Según informes, la víctima de 18 años, identificada como Leonel David Mercado Pérez, se encontraba en cercanías a un centro educativo donde recibió los impactos que al parecer iban dirigidos a otra persona. Leonel Mercado fue llevado a una clínica de esta capital donde falleció debido a la gravedad de las heridas.